Amigos, vecinos, en el día de hoy haremos 1Q10 Amigos y vecinos Se vienen cosas, amigos Yo, pijama, pelos locos Vamos allá No sé cómo va a salir esto, eh, la verdad Tienes que enseñar los pies en el vídeo Los pies Si completamos la mitica en tiempo, enseño los pies Los pinreloides Ahora la gente esquipeando el vídeo al final Si has esquipeado, dale un buen like Venga, vámonos Cállate, hombre Mucho de esto Hola, venga De lojas Ese warrior ha decidido que vivir no era para él Quería ir al Valhalla No está juntando el pool Eso es una cagada A mí se me complica si no lo juntas, eh A mí también, un poquito He decidido echarle mano de libertad al... Yo estoy cortando y soñando a todo el mundo No estoy haciendo DPS, tío Yo tampoco No Me ha dado por girar un poco el ojo y estabas en casi un millón Ah, pero ahora se está desinflando Ya no hay Tres Ahora se está desinflando Eh, ¿por qué está durando tantísimo esto, tío? Porque se ha muerto el warrior de open Ah, no, no No es que se haya muerto Es que tenemos un serio problema Es que se potencia Hostia, y es potenciante, ya ves Pero el potenciante le afecta a la vida Eh, no No veo nada No veo nada La forma esta solamente tiene un potenciante O sea, que debería de... Es que el guerrero no ha pegado Te lo he dicho O sea, ha estado muerto Ha llegado ahora el pool Mientras que tú y yo nos hemos pegado Yo he pegado 40 y pico millones Y tú 30 y pico millones El no te has pegado 16 Porque ha muerto El gordo está asqueroso Chicos No juguéis warrior, de verdad, eh O sea Ni chamán Porque he visto lo visto Nah, voy a reaparecer ¿Sabes qué ha pasado? Que el tío en vez de meterse en el pool Estábamos todos de frente Y se ha quedado él también de frente Y yo pues me acerco primero Mira, ahora le ha pegado la hostia Al guerrero Y al... Es que no se le está haciendo poco Al que hay que hacerle poco, tío Bueno, podemos adelantar ya Lo que va a pasar aquí La piedra está rotísima, yo creo O espabilan O esto está ya... Es que no entiendo No entiendo qué hace sentido, de verdad Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Mira, me ha alegrado demasiado Fantástico Fantástico Pues que me han hecho una carga Y me han volado, tío Me han volado Yo que estaba haciendo un buen DPS Yo creo que he perdido DPS, eh Con el cambio Pero bueno, da igual El miércoles ponemos pieza O sea, tampoco Faltan dos días Quiero decir Tampoco vamos a llorar Vamos 509 Vamos volando Volando, volando Siempre en el suelo Es que ese tío mete frontales Y el pavo no sabe mover Al... Al huelebicho No, y que no está juntando el pull Ahora debería de estar uniendo A los que tiran flechas con eso Pero bueno También es un warrior No puede moverlos, tío No es un VH Ni el de acá La dura vida Del no meta Sí que es cierto que en bosses Meto menos Pero los pulls El pala Es que los puto destroza O sea Yo creo que no metes poco, eh En boss meto menos Poco no, pero menos Nanino, nino, nino Nananani Es que hay un juego que mete frontal Y nos pone... Lo pone como de frente, tío No sé Porque es un warrior apestoso No tiene control de puro Ya, pero eso es Blizzard Vamos, el problema lo tenemos nosotros Pero... El problema lo tenemos nosotros Pero la culpa la tiene Blizzard Correcto La culpa es de Blizzard Por no ponerle... El mismo set de habilidades A todos los tanques Igual que a los Geal Entiendo que la jugabilidad Sea distinta Pero está el tanque Y el gameplay sea distinto Pero la... La viabilidad Debería ser exactamente la misma Todos con el mismo control de masas Todos más o menos, ¿sabes? El mismo defensivo El mismo... A lo mejor no por tipo Pero sí por... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pandi? Mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve ¿Tú te crees que eso forma de mover el pool Con un tío que pega Rajare? Que no forma, tío Así no se puede Claro... Está muerto al Geal Le he echado los dos defensivos Pero está muerto igual, tío Claro, pero es que da igual Da igual Normal que se muera Los está girando Se va a ir, ¿eh? 100% Lo matas ¿Qué espera? ¿Que le tire yo un CR? ¿O qué? Si seguimos corriendo Si no, no creo, ¿eh? Yo lo mantengo en la distancia Yo no escucho a Panda, tío No lo sé Porque le estaba reventando Con la espalda ¡Pandita! Ah, pensaba que era Panda Como estabas hablando... ¿Pega el Panda o...? No, es el señales, tío Es la señal de luz La señal del olvido ¿Estáis de un huele bicho últimamente? No sé de qué hablas Hola Panda, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, Panda? ¿Qué pasa, gente? Tremendo clip ¡Tremendo clip! Espera, ya me están poniendo Otra vez al pavo En la frontalidad En la frontalidad En la frontalidad Pero los frontales Son para pararlo con la frente La frase de Mira, no te soporto Pero tienes un lefazo en la frente Que flipas Mira, no te soporto Pero es un pollazo Las hay, las hay Y los hay, también A ver las hay A ver los hay Estamos en una 10 ¿Qué le parece? Señal de la vida Señal del amor Pues nada, disfrutarlo Estoy streameando Estoy streameando Si yo ya hacía yo Digo, si yo creo que estoy streameando Yo estoy grabando Disfrutarlo Y si por vosotros Es tranquilito No te creas Esto está siendo una locura Mira, 95 millones en reforzada ¿Vamos a tirar eso? Pues me pilla sin CD's, tío La verdad O sea No me gusta Tío, con la puta Con Kaungan de ahora, tío Los bichos eso no se hacen ¿Qué bichos? Los que estás matando ahora ¿Qué dices? Claro, se dedican a meterle CC Y no los mueven Para el Mago Polimorfia El Quantum Metal de Shadow Interrumpirlo La jaula del DH El Sigilo de Fer del DH Madre mía, tío Puta comprobita asquerosa No pierden el tiempo en el acto Bueno, me pueden comer la polla Todos los que juegan meta, tío Hueles a puto culo Si juegan meta En la vida Bueno, ahora me ha nerfed el DH Bien Era necesario, está muy roto Mira el Wario este Que tiene un escudo Y le va gritando Y han nerfeado el daño del Monhar Pues si estaba muy roto, ¿sabes? No lo cogí antes ya nadie Pues ahora menos Espabilado, tío La nerfe del DH Pero le ha aumentado la curación Madre mía, ¿de qué sirve? Si lo que tenías que hacer era Su... Cuidado, si no se cura un huevo Lo que tenías que hacer ¿De qué te sirve que te cures Un 10% más Si te one shotean, tío O sea Se nota que no juegan Los desarrolladores Es que es así Es que es un poco también como el DH Yo como esté dos segundos sin curarme Muero Neo, ¿sabes lo que pensaba que me había pasado esta mañana? En vez de lo del chamán Pensaba que lo que me había pasado era Haz una montaña de oro Con... ¿Qué chamán? ¿Qué chamán te he pasado yo? ¿No me has pasado algo por Whatsapp? No lo sé He pasado algo por Whatsapp Chicos, dejadme en los comentarios Si pensáis que le he mandado algo por Whatsapp Y no es una foto... Si llegamos a 10 comentarios Liqueamos lo que le he mandado ¿Te imaginas? Oye, pues sería contenido transversal en el canal Ya ves, tío Salseo Que le he enviado a Dominico Y se empieza a asomar un... Un tremendo vergote, tú La vela del destino El warrior para este dungeon Es Jesucristo, en verdad No sé, a mí me ha dicho asco el warrior El warrior que está en cuánto? En 107k Me cago No, pegar no pega mucho No, le vamos a... No, pero se ha curado 7 millones, ¿eh? Se ha curado Pero porque esta morra tiene casi todo el daño Casi casi todo Es físico Es el warrior Jesucristo Y las que no son físicos A todas les puede meter... El reflejo con hechizo Y es más, la técnica que se hacía el warrior con este boss Que si lo hace bien va a pegar un montón Claro, le refleja el huele bicho Si te aleja, en plan Si el tanque se aleja le hace un castello Un castello que quite una variedad El warrior se aleja Se aleja Le castella, se refleja y se vuelve a acercar Hijo puta al warrior Y venga, escúchame Porque el reflejo es un millón de daños Que refleja, ¿eh? O más Si, eso estaba roto en su día Pero yo creo que lo arreglaron, ¿no? No, no, sigue haciendo Es verdad, es verdad Estamos hablando de Blizzard ¿Cómo va a arreglarlo? No, pero... Pero vamos a ver Si es que eso lo tienen que arreglarlo ¿Eso está bien hecho? Eso está bien hecho Que refleja hechizo Tira un hechizo Pero tendrá que reflejar Claro Yo creo que no era en su día en... En Draenor Donde tenía la movida esa Para reflejar todo A lo largo de 8 segundos No lo sé, no puede Draenor Pero ahora no puede Y el cazador también lo tenía Con lo de las espadas Estos que giraban alrededor tuya Eso es legión Reflejabas todo, tío Eso sí que es una locura Ah, el Retaliation Sí, sí, sí Dices, pero Retaliation Refleja daño físico Es decir, lo que refleja es Es otro ataque No sé si funciona aquí No La Retaliation es de armas, ¿eh? Me cago en su puta madre Pues que me he muerto Pero qué Me ha metido Atacar, atacar Y atacar Escudo Y ya está Y fuera Esto está roto, ¿eh? Se ha muerto el tanque Se ha muerto el tanque Es que el tanque va Otra vez 4.93 ¿Y quiénes nos salimos? Por E-level El más alto soy yo Ahora mismo Pero es que van 501 500 Es que no sé qué hacen, tío Aquí No, deberían de estar haciendo 8 esos 7 No sé qué hacen aquí ¿Qué hacemos? ¿Nos piramos? ¿Es que le den por culo? Trae más Y ya está Así total Seguro todo A ver, por tiempo no es Yo creo que por tiempo Vamos bien El tanque no aguanta No, pero de todos modos Es que este bicho es jodidísimo Hostia, mira quién es No, se ha conectado la señal ¿Qué pasa señales, tío? ¿Qué pasa señales, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No, chaval Me ha gustado más la imitación de la doga Eh, clipeadísimo también Hola chavales ¿Cómo estáis? Eso es Mickey Mouse, tío ¿Ese es Mickey Mouse? O el... O el notas este... Empírico ¿Cómo se llama? El notas en píricos a un nuevo episodio de la vida de Mickey? Ese es Mickey puesto en cocaína, tú Sí, yo creo que sí Mickey catalán Bueno, hostia la cadena de relámpagos, ¿no? Mickey tecnero Perdona, pero... Mickey Mouse, tú escuchas esa voz durante más de 20 minutos después de los 5 años y te dan ganas de meterte un par de rayas, las cosas como son Porque el tío va puesto hasta arriba Eso hay que dispelearlo, ¿eh? Yo no tengo dispel O sea que va a estar... Va a estar difícil Si me muerdo Va a ser un tanque ¿Qué estáis haciendo? Estábamos intentando unos good 10 No puede ser tan difícil, chavales Es muy difícil porque todas las 10 que yo intento hacer Absolutamente todas Los tanques van 4,92, 4,93 En todas He intentado hacer 3 ¿Sabes lo que pasa? No hay tanques Entonces se coge lo que hay Lo que hay, efectivamente Chicos, dadle un buen like si queréis que juguemos tanque Si llegamos a 50 likes También hay cosas de esta semana No hay ningún tanque que quieras jugar esta semana Prácticamente Normal Y más con potenciante en 10 Claro, es por potenciante, no por reforzada Si ya reforzada estamos acostumbrados Pero es que los potenciantes te dan ganas de quitarte la... Llega un momento que los bichos del pool te pegan un millón y pico cada básico, tío Lo es típico Lo haces muy bien y tus DPS busteas en el pool o... Tú comes una tremenda poronga Es que estamos jugando con uno menos porque el warrior este de open come suelo, tío ¿Solo de open? Está bien Es que madre mía, tío, de verdad Vamos a echarnos una mítica ya, que pasa, miente ¿Qué pasa este? Le estoy quitando los escudos, no sé si te estás dando cuenta Sí, sí, porque la vida le está bajando mucho El purgar, ¿no? Ahí a tope Haciendo cosas A tope de power Hostia, pero eso que te sale ahí es lo mismo que le sale al mago, tío Tírala a la combust, cabrón La combust Tírala a la combust, tío, combust Sí, lo que te sale de los procs de lo del fuego Es lo mismo que el del mago, tío Tienes el mismo corte A tope Por eso te digo que le tiré la combust como el mago fuego, ¿no? Ok ¿Qué iconos el mismo que el de combustión? ¿Eh? Que iconos el mismo de combustión O sea, de con bloquear de icon, de, del de combust, perdón Dos de production No lo puedo cortar, eh ¿Cuál es la racha, querés decir, eh? ¿La combustión? Cuando tienes dos tiras de una combust sin casear Claro, pero lo que quiere decir es que lo que tiene marcado igual es la buena racha, por eso se llama buena racha. Claro. ¿En dónde? En el malo. El panda full empanado, tío. ¿Es de buena racha? ¿Se llama así? Sí, buena racha. Buena racha es lo que te hace crítico crítico y te da una piro gratis. Se llama buena racha. El hot streak. El hot streak en inglés, que no tiene nada que ver con buena racha, la verdad, pero bueno, cositas. No vamos a ser nosotros, que juzgue el magnífico trabajo con los devolores. Sí, porque en tragaperras y demás, ya no sé. Qué bien te lo saben. No sé de qué hablas de ahora. No sé de qué hablas de ahora. El hot streak es que estás... Que estás calentito, niño. Efectivamente. Que está la borrilla a punto de cantar. Vamos, que estás bajo para levantar mano. Efectivamente. Eh, no me calentéis, eh. Que el otro día estuve a punto de entrar porque está dentro. Ha hecho no se gana nunca, Panda. Menos la última vez. La última vez, vale. ¿Y la anterior qué? ¿Gandaste o qué? ¿La anterior a esa? No. ¿Y la anterior? ¿A la anterior? Sí. Pues ya está, tío. Vaya Giro y Guayaba te ha metido, ¿no? Tiedazo de descarga tormentosa. Te la ha metido por el culo, ¿no? ¿Te ha gustado o qué? Un millón ciento. Es que esto es una veinte, eh, realmente. O sea... Sí, pero aquí vamos más rápido con el grupo de Pixel. O sea, olvídate. Vale. Eh... Bueno, ya estaba despleteada, creo, eh. A esta altura. Esta tampoco es que vaya mucho mejor, pero... Aquí hay menos Eleven, tío, que en nuestra parte. Yo voy borracho, eh. Voy 4'99, chavales. Madre mía. Bueno, no vas tan mal, eh. El otro día iba peor. Sí, 4'98. Claro. Vamos a hacer el Amanecer del Fito. No, no tiene fe de un era. Da todo heroico. Da todo heroico. Eh, Neo, nos salimos, ¿no? Y ya está. ¿Cómo, cómo? ¿Que da heroico? Todo. 509. ¿Quién el Amanecer del Infinito? Sí. ¿Y lo puedes mejorar? Eh, sí, claro. Es heroico. Vamos a hacerlo, ¿no? No sé, pues. Como si fuera fácil. No es tan fácil, eh. En plan, vamos a hacerlo. Venga, va, eh. Cabrón, pero que ahí salen las gujas del cronocorte. No te digo yo que sea el pixel. Ya, pixel. Tirabas el primer boy y se lo llevó el pixel. El que menos lo merece. El que menos lo merece y se lo dan. Tío, de verdad. Hices algo 30 veces, hermano. A la primera, tío. Le han dado la aguja al pixel. Ya decía yo que era muy raro. Que era muy raro que me hubiese sacado las dos gujas de pixel tan rápido, tío. Ya decía yo. Ah, yo creo que sigue siendo esa la otra aguja de pixel, eh. La del cronocorte. ¿La traja tormentas? ¿La de la Clamespina, sí? La Tarja Tormenta, sí. La Fondada Tormenta se, ¡no pega ni pa' atrás! El prob lo tenías en la mano izquierda, cabrón. Lo tengo en la mano derech... Tienes la mano izquierda, claro. ¿En la mano derecha salta más el proc, o qué? Claro, pero... Cuando lo tenía en la mano derecha, no pega, a un amigo tampoco. El bichos aquí, ¿son diestro? Claro, pero en teoría el arma principal va en la izquierda, igual cuando llevas espada y escudo. Tengo miedo, lo que debería es de pegar. Cuando llevas espada y escudo, llevas el escudo de la izquierda. Ve la interfase y... Bueno, es igual. Que cuando lo llevaba en la derecha, porque la lleva en la derecha, no pegaba. Si te refieres, mirando a la interfase, es en la derecha. Yo tiro bomba a piedra, eh. Si, yo... Ah no, lo llevo en la derecha, lo llevo en la derecha. Darme un buen like ahí por el despleteo con los corteos. No sé, yo creo que esa va a ser simulada más que la del corte, pero que no corta un poco sin la panada, eh. Correcto.